Esta es la verdadera historia del marcianito 100% real no fake, Lean Mega, Full HD 4K 1080p y su amigo el león. Panchos Productions presenta Un día, un león conoció al marcianito cumbiesco que vendía perfúmenes. El león compró un perfúmenes y vio como el marcianito se puso a bailar cumbia. Y le gustó, le tomó video. Este video lo envió un grupo de Facebook llamado CDLG, o sea, Seguidores de la Grasa. Se viralizó, el león creó su canal de YouTube. El marcianito dejó el negocio de Labón y se puso a bailar cumbia, para así ser famoso. Pero nadie lo volvió a grabar. Y al rato, el león subió otro video con un gato tocando el piano. Y todos olvidaron al marcianito. Después, un grupo llamado Panchos lo contactó, y empezó a bailar y a crear nuevo contenido. Ganó popularidad. Pero el león se robó todos los videos, ya que no tenían marca de agua. El marcianito se enojó tanto, que se convirtió en un dios latinoamericano, que derrota el muro de Trump con su rayo cumbiesco marcianizador, 100% real no fake. Al león, se le acaba el perfumene, y se fue a Ciudad Gótica por otro. Nuestro héroe, el marcianito, al ver que era Dios, bailó y grabó su último video. Después de esta gran ocasión, se va con Jesucristo, el robot del futuro, a bailar cumbia por todo el multiverso. Fin y feliz navidad. Fin y feliz navidad. Fin y feliz navidad.